Bueno, pues aquí en Rancho el 27, el amigo Johnny con nosotros, José Santillán también con nosotros y bueno, pues a darles a conocer el rancho, a darles a conocer los ejemplares que tiene Rancho el 27 una ganadería que bueno, pues tanto en los Estados Unidos trabaja como también aquí en la República Mexicana originarios de aquí de Huiramba y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Johnny que bueno, pues lo vimos por última vez allá en los Estados Unidos y ahora emprendiendo vuelo también aquí en la República Mexicana, aquí en su estado de Michoacán aquí en su pueblo de Huiramba, ¿cómo estás Johnny? Gusto saludarte Mucho gusto, Luis, aquí bienvenido a tu casa, aquí a las instalaciones, un gusto tenerte aquí con nosotros Gracias, muchas gracias, mi estimado, ¿cómo estás Joel Santillán? Bien, bien amigo Luis, pues primero que nada saludándote aquí a nombre de Rancho el 27 es un gusto estar aquí en las instalaciones en este rancho y pues ¿qué podemos decir? Una ganadería fresquecita que obviamente viene recién desempacada de Atlanta, Georgia y pues quiere también abrir puertas aquí en el estado de Michoacán Y vaya que bueno, pues una gran cantidad también de animales los que tiene que muchos, bueno, pues los hemos visto allá en la Unión Americana y que ya está empezando a tener compromisos también aquí en el estado de Michoacán Johnny, háblanos de los toros, realmente una torada que viene de los Estados Unidos, ¿no? Sí, así es mi Luis, todos los toros vienen de hecho de nuestros corrales, los bien elegidos y esperemos que nos den, como nos venían trabajando, esperemos que sigan trabajando aquí Una ganadería que, bueno, pues tiene también una buena reputación allá en Atlanta donde has participado en varios torneos, teniendo también triunfos y participando también inclusive en eliminatorias rumbo a los nacionales allá en Texas Platícanos un poquito cuáles son los toros que te has traído Veo sobre 15 animales más o menos aquí y todos son americanos Sí, así es, todos son americanos, traídos desde nuestros corrales y pues traemos buena torada, muchos que yo creo que ya conocen nuestros toros por ahí sin mencionar al guacho, al dominó, al brincudieras, chaparrito y algunos otros que vienen trabajando muy bien como el tito Joel, esta ganadería nueva, como dices tú, prácticamente aquí en Wiramba pero que tiene un trabajo también destacable ya en Atlanta Pues prácticamente, yo te lo decía, pues nueva edad en cuestión de que acaba de arribar aquí a su natal tierra, Wiramba, Michoacán ¿Qué es lo que quiere el ganadero? Pues darse a conocer, yo creo que en la mayor parte de la República Mexicana y creo que eso es muy importante, yo creo que paso a pasito pues se va a tratar de expander aquí en el estado de Michoacán primero, yo se lo decía, paso por paso, no, vamos paso por paso no hay que correr para no tropezar, al paso las cosas se van dando ¿Cuál es la función que Joel Santillán va a estar con Rancho el 27? Mira, en esta ocasión pues agradeciendo a aquel amigo Johnny Namo por voltear hacia nosotros, por darnos esa confianza, esa oportunidad de pertenecer a esta ganadería como voz oficial, por lo cual se lo agradezco infinitamente creo que vamos a tratar de hacer las cosas como debe ser desempeñar el trabajo que nos gusta hacer conducir cada evento donde se presente Rancho 27 ¿De dónde viene el gusto por los toros, Johnny? Háblame un poquito de la historia tuya, de la historia a lo mejor de la familia y del gusto por los toros Bueno, pues el gusto ya aquí de Michoacán yo creo que aquí no lleva el gusto en la sangre y más pues por parte de mi abuelo que él era ganadero de la familia de mi padre él fue ganadero en los años 80 y pues de allí venimos, queremos seguir un poquillo sus pasos a ver dónde podemos llegar, Miles Vas a los Estados Unidos, empiezas a trabajar y empiezas a comprar animales y empiezas a meterte la facilidad de muchos de que se van a los Estados Unidos de poder trabajar, de poder tener un dinerito y empezar con este gusto, con este hobby, ¿no? Sí, sí, más que nada pues nos fuimos y se nos dio la oportunidad y pues aquí estamos echándole ganas para traer un poquito de, a la gente de lo que es el toro americano ¿Qué tipo de toros son los que le gusta a Johnny y que vemos en sus corrales? Me gusta un toro más espectacular un toro jugador realmente no me voy tanto por el toro tumbador me gusta más ver un espectáculo que estar tumbando a los jinetes me gusta trabajar pues para hacer un buen espectáculo Veo los toros americanos hay la posibilidad de que tengas también toros mexicanos o exclusivamente te gustan realmente o la facilidad de poder conseguir toros en los Estados Unidos y traerlos a la República Mexicana Pues por el momento como se nos hacía más fácil y estando allá pues era puro toro americano pero sí estamos en busca de unos refuerzos aquí de toro mexicano me gustaría tener algunos toros mexicanos y más de aquí de la región que jueguen aquí con nosotros que vayan saliendo de aquí de nuestra propia gente Una ganadería que jugó hace poco aquí en el Carmen Joel y que bueno pues también dejó plasmada su huella no sé si estuviste presente si viste también los toros trabajar háblanos de esto Mira si estuvimos presentes gracias que nos hicieron la cordial invitación aquí en el Carmen obviamente las festividades pasadas aquí en el Carmen Michoacán algunos toros prácticamente acababan de llegar aquí a las corraletas sabemos de antemano que cuando viene un toro de los Estados Unidos empieza a aclimatarse en las corraletas acá en México tal vez algunos no dieron todo lo que tenían que dar al 100% lo reitero porque tienen que empezarse a aclimatar aquí a lo que es la República Mexicana es paso a pasito lo reitero lo decía hace un momento lo vuelvo a repetir paso a paso hay que darles también su tiempo a los toros que es lo más importante para que así mismo pues se puedan desenvolver y realicen su trabajo como debe de ser Nada fácil por la competencia que hay también aquí en México en Michoacán la cantidad de ganaderos que hay pero bueno siempre el sol sale para todos y hay que trabajar en el día a día ¿no? Sí, sí, claro que sí hay bastantes ganaderías y con muy buenos toros muy buenos ejemplares pero vamos a echarle ganas y trabajar y pues para todo sale el sol yo creo que trabajar hasta jugar en conjunto también estaría bien ¿Dispuesto a trabajar donde sea? ¿Donde los llamen? Sí, siempre he dicho que Rancho 27 vino aquí a Michoacán para jugar donde lo quieran ver y donde quisieran estar nosotros con todo corazón vamos a estar allá ¿De dónde sale el nombre de Rancho el 27? A Rancho 27 siempre me han preguntado tengo tres hijos y los tres hijos nacieron un mismo día no diferente año pero un 27 Vaya suerte Incluso el último nació cuando andábamos buscando el nombre de la ganadería entonces yo y mi señor bueno pues nació igual un 27 pues es nuestro número la suerte que se vaya a Rancho 27 Muy bien, bueno pues ahí está es la ganadería de Rancho el 27 son los orígenes de cómo nace precisamente ¿Cuántos años son los que llevan ustedes dentro del mercado allá en Atlanta? Empezamos en el 2019 prácticamente ya serían vamos tres años ¿Complicado? ¿Difícil? Sí, porque nos aventamos y se nos vino la pandemia encima entonces todo dio un parón y ya con la atorada en los corrales fue muy difícil pero gracias a Dios aquí estamos de nuevo y echándole ganas Bueno, muy bien Joel, pues mándenle un saludo al público y bueno pues que sepan que el animador oficial de Rancho el 27 aquí está Joel Santillán un amigo que lo conocemos de hace muchísimo tiempo muchísimos años muy profesional en el micrófono hemos inclusive compartido también el micrófono en algunos eventos y bueno pues formará parte del equipo de Rancho el 27 Así es amigo Luis ya pues quiero agradecerte también por el espacio que nos da para estar a través de las cámaras que obviamente pues hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en conjunto ya tú mismo lo dijiste en algunos eventos hemos coincidido y creo que vendrán muchos donde estaremos juntos mandarle saludos a la gente que radica en los Estados Unidos toda mi familia que radican en Atlanta Georgia allá en Florida en diversos puntos de la Unión Americana le mandamos cordial saludos y pues quiero decirles que estaremos aquí al pie del cañón con esta ganadería que va iniciando y yo espero en Dios esperamos en Dios que haya buenos resultados para la ganadería y que se dé a conocer no solamente en Michoacán sino en diversos estados de la República Mexicana bueno viene la temporada también en la República Mexicana nos acercamos a la parte donde empieza también la temporada y bueno pues esta es una buena opción para que también usted la tome en cuenta Rancho el 27 teléfonos donde los amigos pueden ponerse en contacto porque además también es importante decirlo tú vas a estar en Estados Unidos tienes gente encargada aquí en México o vas a estar yendo y viniendo como vas a coordinar esto vamos a tratar de estar yendo y viniendo pero de los dos lados tengo un buen equipo yo creo que estoy a gusto con mis dos equipos pero vamos a tratar de estar en los dos lados muy bien bueno pues aquí dice el Picas 44-31-41-23-47 y la Concha el 43-41-72-40-36 con ellos verdad si con ellos se pueden comunicar aquí en la área de México y pues del otro lado con mi número yo creo que muchos lo conocen es el 470-422-8296 muy bien Rancho el 27 gracias Johnny por recibirnos aquí en el rancho y bueno pues aquí las imágenes de lo que es esta ganadería que se pone a sus órdenes a todos ustedes algún saludo que quieras mandarle y bueno pues muchas gracias por recibirnos aquí en el rancho no muchas gracias a ti Luis yo creo por venir a darnos un poco de tu espacio y mandarle un saludo a todos Atlanta a todos los empresarios que me dieron la oportunidad de que también por ellos estamos aquí a mi familia a mi esposa a mi compadre Fren y a todo mi equipo de aquí de México que se han portado a la altura gracias a todos ellos gracias ahí está señoras y señores Rancho el 27 gracias Joel nuevamente y nosotros nos despedimos por supuesto desde Huiramba donde está Rancho el 27 gracias y hasta la próxima chau chau Jaripeo de las Estrellas Con Luis de A